No digas paraguas que va a llover al final. Dos. Dos rápidas. Un set. Venga, va. Todo rojo. Venga. Únimo. Yo iba a salir con de agua. Los rojos. Los rojos. Los rocas. Esos son los rocas. Bueno. Lloviendo. Lloviendo, macho. Madre mía, tío. La que está cayendo, tío. Aviso al Vox. Sale el coche. Joder. Queda salida así de rápido ya. No, Vox. Yo también. Vox, Vox, Vox. Vox, 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 Vox. Buah, sí, no. Sí, yo. ¡Oh! Cuidado que la salida no os vaya a ir recto. Veo a un McLaren con problemas con algo así. No, 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 no. ¿Qué pasa, Carlos? Nada, nada. Pasad, pasad. Pasad, pasad. No, 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 te estoy dejando sitio yo también. Ya te ha salido Vale, te paso Vale, joder, mejor manda aquí Cuidavierra ¿Más en vuelta? Sí Vale, vale, me aparto Según estás un poco lejos, ¿no? Wow, me ha basado, ¿eh? Wow, me ha ido, tío Uy, Pérez, que casi me arruinca la regola Bueno, tranquilo, tú marca vuelta Cuidado, alguien sale de boxes, cuidado que voy, ¿eh? Pero es un force Joder, ya me ha jodido, tío Ya me ha jodido la vuelta Eso con, tío Yo tengo un tren aquí delante mío De cuatro coches Estamos entrando en boxes A mí me ha dejado en el sitio, tío, ahora ¿Vas en vuelta ahí, Ra? No, no, si tengo tráfico, tío Me ha salido con de... De boxes, tío Más con de la puta No No Cabrón, tío Buah, Carlitos, tienes al con detrás, ¿eh? ¿Alguien va detrás mío, tío? No Será altito, mejor Yo ahora voy a hacer vuelta, a ver Espera ¿Qué tal? Uh-oh-oh ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Se ha roto el coche o algo? Wow, 1.19 marcado. Uf, no me lo creo, tío. Bueno, no voy a reventar este juego de neumáticos. El Ramón Melo es un circuito que a McLaren siempre se la va bien. He recuperado los reglajes de la crono, tío. ¿Quién tengo adelante? Hostia, perdona. ¿Qué era yo, no? Ya tenías... Me he salido. Te he dado, salió, ¿no? Ya lo he visto, no, no. ¿Pero estabas envuelta? No, no, no. Pero no me he dado cuenta que venías tú. Debería ser que me has avisado. Voy a cambiar de neumáticos. Voy a ver, tercero. Obrigado. Cuánto quedará, tío. Cuánto quedará, tío. Mutamos otro mando, Kari. Ah, bueno, vamos a dos en dos. Vamos a fin. Vale, vale. Vamos a gastar otro juego. Tranquilado. Te lo juro que no te había visto, ¿eh, tío? Y va lento, ¿eh, tío? Siempre voy mirando, ¿eh? Estaba pensando, digo... Ahora tendrían que salir, que no hay mucha circulación. Ay, ay, buena, un vao. Ahora salgo, Carlitos. Ahora vas a explotar lo último ya, ¿eh? Uy, uuuh, uuuh. Madre mía, Carlos, nene. Y eso que yo creo que le he molestado y todo. No. ¿Cuánto has hecho? Un 18. Un 18-4. Uuuh. 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 Uuh. Uuuh. Uuh. Ay, se me aiue, tío. Uuh. Uuh. Así que la he liado Va a ser vuelta, Frank No, no estoy fuera yo Es Jordi y es Kumbau Va a ser vuelta, Jordi Va a ser vuelta, el que va detrás es el Tito, ¿no? Yo también Tito, cuando entres, mira Dime cuánto tiempo queda, por favor No jodas Tío, no veo el tiempo que queda Lo estoy mirando, pero no lo encuentro, tío Seis minutos, Sadi A ver si Hay mis coches delante No, porque yo pensé que ibas en vuelta Me había salido Y me iba a meter a boxes Cuando me has dicho que no ibas en vuelta Yo ya estaba afuera Y me iba a meter a boxes, tío Pero ha empezado a patinar el coche Y llevaba las ruedas sucias Y he notado un toque Serías tú, ¿no? Joder, puto grosjan Me van a sacar Hostia, tío Tío, alero Estás peleando con grosjan, ¿no? Acabas pasando por... Hay aleones, le sobra, irra Irra, hay aleones para todos Sí, sí, voy a salir ya, tío Que... Hace lo que queda, tío Ahora te lo digo yo Tú me has envuelta rápida, ¿no? Yo sí Ahora, ahí sí puedo llegar a la recta, tío Para dejarte ahí en la recta, tío Cuatro minutos Vale, aquí me quedo ya Vale, aquí me quedo ya Uy, lo ha salido, tío Otra vez ha rotablerón, tío Pero qué me pasa, tío Esto no es Azerbaiyán, coño No sé Uy, qué putada Claro, si me da tiempo a hacer dos vueltas, tío ¿Va a hacer vuelta? No digo a... No No No, pero tira... Coge mi rebufo, tío No Coge mi rebufo, tío Carlito Tira, tira que te voy a coger Mierda, tío Voy a boxeo, estoy haciendo a tiempo a hacer dos vueltas, tío Joder Buah, sin gasolina Joder Con mi cara en boxe mismo Me ha jugado una vuelta, tío Me ha jugado una vuelta, tío Me ha jugado una vuelta, tío Nada, tío Nada, tío Checar No No, no hay vuelta, no hay vuelta, no Tranquilo, no hay vuelta, no Si me quedo sin gasolina, yo también Me cago en la puta, tío Buah Ojo, bombado, buena, eh Buena, eh Bueno Mira, tío Aquí estamos, tío Quinto y sexto, los dos Sí, sí Buah, tío Buah, tío Os juego, Irla, tío Irla, cuarto, eh Buah, bueno Pensaba que era el tito, el cuarto ¿Cuánto has hecho, Carlitos? Uno, uno, dieciocho, uno Uno, 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 uno Madre mía, que ha ajustado Uno, dieciocho, uno, uno, sesenta y cuatro Uno, dieciocho, uno, uno, Es 22, tío. Pero se no está sancionado, tío. Ya metió 5, tío. Hostia, tío. Porque esto no calcula bien, tío. ¡Oh, la puta chica! En las salidas, tío, te encuentras a uno. Picas, tío, porque te frena y te meten. Hostia, puta. Solo he hecho mejor que tú en el segundo sector, ¿eh? Pues ahora estaba en verde. A 0.1 en verde. Mejor que tú solo en el segundo sector. Muy buena, Carlito. Vamos, vamos a quedar tercero. Vamos. 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 Gracias.